por cierto tenéis el videoclipe entero y la canción de cuántas nalgas tiene virginia en el primer comentario y en la descripción hola muy buenas a todos y ya que estamos en otro vídeo del sonso de forest un vídeo bastante especial porque bueno por varias cosas primero porque me costó 30 y pico horas ahora luego lo explicaré segundo pues porque vamos a conseguir el final bueno bueno del juego más un final muy bonito la verdad es que me ha encantado el final y como digo me ha costado 30 y pico horas porque es una cosa que en principio me tenía que haber costado como una media hora porque vais a ver que hago una forma de pasarse el juego literalmente en media hora empezando de cero porque te puedes saltar el no tener el pase b para entrar en el último búnker ya más no hace falta tener la armadura dorada ni siquiera mejorarla para pasarlo de la puerta de oro donde está timmy vais a ver que toda esa parte te la puedes saltar pero luego hay un detalle que para conseguir el final bueno 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 tienes que conseguir el amor de virginia que además ya no es tan fácil porque en las versiones anteriores era simplemente cuando ya se acerca a ti y se queda en tu base ahí ya cuenta como que llegas al final aparece ella y ya consigues el final con virginia pero a partir de la versión 1.0 conseguir su amor cuesta muchísimo más porque hay una especie de medidor que no te enseñan el que tienes que conseguir ya pues que ella tenga cierto afecto por ti y eso me costó pues 30 y pico horas así que nada en este vídeo vais a ver cómo empezando de cero pues conseguimos llegar a la parte del final en un momentito y luego ya en no tan momentito conseguimos el amor de virginia y el final ultra bueno con todos los personajes empecemos vale esto son tácticas speedrun vais a ver cómo saltarse prácticamente todo lo que tienes que hacer de cubas y de todo para poder llegar ya hasta el final directamente de hecho lo que tendríamos que hacer primero sería pillar un ala delta y con eso llegamos a la parte del final súper rápido tenía que haber hecho que el bien fuera como de hecho es como piqué quien diga que no se parece piqué que no tiene ni idea tiene que haber hecho que virginia se pareciera a sakira de afuera por el bosque vámonos hacia la parte de aquí arriba ni tenemos que encontrar ahora una la delta nos vamos ya a la parte del último búnker grabaré y probaré a lo de entrar para comprobar que funciona y luego como una vez haya comprado que funciona volver a cargar la partida estando fuera del búnker y ya esperaremos a que virginia sea nuestra y así conseguimos el final de virginia y qué pasa si además esto se guarda en el inventario desde la última actualización antes no se guardaba en el inventario ahora sí vale y ahora tenemos que llegar ya a la parte de atrás del todo a donde está el búnker VIP aunque ahora claro ahora no nos lo marcará porque eso creo que desbloqueas que te lo marquen el minimap a partir de que llegas a uno de los bunkers y un ordenador desbloquea ciertas ubicaciones pero sabemos dónde está aquí está el helicóptero ese que de vez en cuando se ve que si pudieras modificar el juego para rollo pausarlo ponerte modo creativo y volar y cosas de esas a quién se vería dentro si es que han metido a alguien no creo que hayan metido a nadie se supone que no lo puedes ver nunca no habrán metido nada que puedas descubrir ahí pero este funciona momento yo todos los que había visto antes eran siempre azules este porque porque es el primero que veo yo que sea blanco y no creo que sea porque tienen ahí encima o algo así no bueno mientras estamos aquí somos inmortales eso no es un problema no hace falta que nos llevamos este coche realmente tenemos al lado de donde vamos luego tenemos otros coches no no hace falta que vayamos ahí ahora a trompicones ahora luego ya llegaremos mucho más cómodamente ahí se hace el final con lo cual vamos a hacernos la base aquí y así porque luego el boss spawnea ahí cuando llegas al final del todo el boss spawnea aquí acabamos esto vamos a dormir y vamos a comprobar que se puede hacer lo de buggear la puerta del búnker no vaya a ser que no se pueda entonces todo esto se nos vaya a la caca y adiós muy buenas lo de la comida y la bebida realmente sólo hace falta si quieres mantener tu estamina al máximo lo único que hace es limitar tu estamina no te mueres ni de hambre ni de sed ni de frío o sea que este juego como survival tiene muchas cosas que lo convierten en un no survival por cierto ahora tenemos que ir a por la pistola con lo cual voy a ponerme el hacha aquí me quito el ala delta pongo el hacha y ala delta pistola un momento ellos tienen pensado que tú puedas a que me choco contra él y me mato hacia dónde se va el helicóptero este tienen pensado que puedas seguirle te re bien puedo chocarme con él no no me mates por favor vale no es para poner aquí alguien había hecho esto antes tirarse de pechito y morir por el helicóptero y si en vez de con las aspas te metes dentro por la puerta si en vez de tirarte contra las aspas de cabeza como he hecho yo buscas el ángulo óptimo y pasas por debajo y te metes dentro del helicóptero eso habría que probarlo me a otro helicóptero vamos a intentar este no nos vamos a tirar el pechito pero vamos a pasar cerca a ver si se ve algo a ver si vemos piloto o quién va por ahí quién va ahí déjate ver claro ahora correrá más que nosotros me imagino ay 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 madre eh 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 quién va ahí quién va ahí no hay nadie está vacío espérate que me iba a matar no hay nadie está vacío lo habéis visto no sabéis si lo habéis fijado no había nadie ni conduciendo ni en el otro lado quién va ahí quién va ahí no hay nadie está vacío desvelando los secretos ocultos de The Four Sons of the Forest y he conseguido no tirarme de cabeza contra las aspas he evitado los pensamientos intrusivos pues mira lo hemos conseguido hemos conseguido pasar por al lado sin morir y ver lo que había ahí es decir nada pero bueno por lo menos ya lo sabemos tómate un descanso te lo ha ganado tomo piqué toma piqué ay pa' menos matado eh no vuelvas a pisar la hoguera dejar dejar la hoguera encendida con Kelvin en la base es muy peligroso que se traga la trampa creo que no puede activar la trampa y menos mal porque se lo hubiera tragado de pechito jajaja tiene algo en la mano para mí sí 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 Virginia sí sí quiero sí quiero sí no 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 lo ves tiene tiene el tiene un conejo de estos ahí para tiene un conejo tiene un conejo de una ardilla de estos que te da ahí para la carne pero creo que tiene que venir ella yo me voy a hacer el despistado veo que tienes cositas en la mano para darme jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja y ahora es mía ya o que bueno claro espérate claro ah ahí estamos ya está ya está además tiene el corazao vale ya tenemos a Virginia chicos podemos podemos ir al búnker corre corre mueve ese culito mire se va a hacer otra tribu ahí para llamar a sus amigos ay se te cayó una pierna A ver, el búnker secreto O sea, el búnker VIP Estaba... Es esto de aquí, mira justo Es esto de aquí Ah, no, 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 esto es una tribu Eso de ahí es una tribu Sí, 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 sí Ah, no, pero esto no es el búnker... Sí, este sí que es el búnker VIP Vale, sí, 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 sí ¿Cuántos palos llevo encima? ¿Siete palos? Vale, creo que es suficiente Esta es la forma de hacerlo con palos, creo Y aquí estamos, chicos Y nos hemos saltado como no sé cuántas horas De ir por cuevas movidas y tal Y ya podemos entrar aquí Fenomenalmente Y aquí ya llegas al final Que ahí está donde está Timmy Y con lo de los palitos Puedes hacerlo de atravesar la puerta Sin tener la movida esa Vale, aquí viene la movida esta Que aquí en principio No puedes... Porque tienes que construir esto Con la armadura Que además no tengo la armadura, por cierto Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque podemos hacer una movida Que lo he visto en un vídeo Y... Espero que salga Ahora tengo que tirarme ahí delante He salido del mapa La puerta está justo aquí Oh, no me he caído al vacío No me he caído al vacío No me he caído al vacío Oh, y así Con estos tres cómodos pasos Facilísimos Y a la primera Te puedes saltar toda esa parte Vale, bien, 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 bien Y ahora creo que esto está bugueado Porque no ha cargado lo de los monstruos Y aquí no te spawnean ahora todos los bichos ¡Oh, la primera! Sí que spawnean Sí que spawnean Me cae, me cae Me cae a la boca El crucifijo No tengo el crucifijo Porque se consigue en un sitio Ten en cuenta que yo aquí Lo que he hecho prácticamente es Saltarme todo el juego Para llegar hasta aquí No he ido a ninguna de las cuevas estas ¡Ah! No he ido a ninguna de las cuevas Para conseguir ni la pala Ni el pico Ni la katana Ni la armadura He conseguido llegar hasta aquí sin la armadura O sea, he llegado aquí sin nada Luego por detrás de mí Está detrás de mí Vale, con lo cual Él sí que ha encargado O sea, que sí que vendrá el boss Claro, aquí cuando vienes con Timmy Timmy los va matando con el revólver que tiene El pistolón de Timmy Va a estar complicado Hostia, es que va a spawnear el boss Es que si spawnea el boss El boss spawnea con Timmy, ¿no? Es una interacción con Timmy Y Timmy no está ¿Spawneará el boss o qué? ¡Ay, va! ¡Madre mía! Lo que tiene bichos que vienen por ahí Y voy a tener que Hacer lo de los palos ¡Wow! Con los bichos Vale, no sé si No sé si voy a poder Yo cuando El speedrun que he visto ¿Al tío no le salían los bichos estos por aquí? Vale, yo puedo irme por aquí Vale, y aquí tengo que hacer lo de los palos otra vez Tengo que hacer lo de los palos ¡Corre, corre, corre! Tengo que hacer lo de los palos ¡Me cago en su pu... No, he estado arriba Me cago en su pu... Como veis La parte de entrar al bunker Con los troncos Es más o menos fácil La parte de saltarse la puerta Con los palos Cuesta un poquito Pero se puede hacer Pero luego la parte Para llegar ya Hasta lo de la caja Esto se complica Porque normalmente Te van persiguiendo Un montón de monstruos Y era muy complicado Matarlos a todos Porque habiendo bugueado Lo de la puerta Timino te sigue con la pistola Que va matando a un montón de ellos Y yo como veis Llegué aquí prácticamente Sin armas y sin nada Con lo cual Matar a todos estos bichos Era bastante complicado Pero bueno Más adelante Ya veréis como consigo ahí Lo de la caja Ahora vamos a la parte En la que yo intentaba conseguir El amor de Virginia Vale, creo que la última ofrenda Ya me la hizo Y grabé después O sea que lo que he grabado Es ya cuando ya me hizo la ofrenda Que por cierto Me podrías dar la pistola Porque luego cuando viene el boss Me viene muy bien Sinceramente Ya está Vale, aquí ya podemos hacer Lo de grabar Conforme vamos avanzando Saltamos Ponemos esto Rezamos para que funcione Apertamos el 4 Para sacar la granada No ha funcionado No ha funcionado Pero los hemos matado a todos Ahora tenemos que tirar Una granada Que nos tire hacia atrás No, no nos ha tirado Suficientemente hacia atrás Ahora aprieto la E No A la primera Mira, mira A la primera Chicos A la primera Y ahora Dime que viene Virginia Por el amor de God Porque si no Yo ya no sé Lo que voy a hacer ¿Me entiendes? Tienen que entrar Kelvin y Virginia Corriendo ahí Apresuradamente Natural Hombre Ahora sería el momento De darle a Virginia La pistola Pero Es demasiado peligroso Ya está Muerto 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 Virginia ¿Lo veis? Virginia Me está siguiendo Ahora no va a venir Al helicóptero Está Virginia Por aquí ahora Virginia No No puedo acercarme Virginia Mira Y Kelvin está allí también Virginia Súbete al helicóptero Por favor Aquí no Aquí no tengo la opción De darle la pistola Mira De hecho Voy a hacer El refugio este Que es un poquito más Más duradero Creo que ahora Para conseguir el final De Virginia No es solo Que vaya contigo Y tal Sino que tienes que conseguir Su afecto Que se enamore Lo cual es más complicado Mesa redonda Una mesa Lecho de palos Cama matrimonial Cama matrimonial Pero no vamos a caer aquí dentro Pero bueno Claro Porque eso No voy a poder dormir esta noche ahí Porque necesito los dos venados Que eso No No tengo la piel de venado Por aquí Ahorita Muérete Que me quedo sin lanzas A la primera Por fin Minus mal Oye Ya es uno con la naturaleza Pasa por el lado del ciervo Y no pasa nada Vale bueno Yo tengo que irme ahora Tengo que buscar ahora Una zona elevada Para saltar Ahí tenemos que irnos Por cierto Hacia atrás Estamos en la otra parte De la isla Con la cama de matrimonio Ya tendremos a Virginia O que Si son las 11 de la noche Voy a tener que Si no se enamora de mi pronto Ya lo haré El sexto día Que voy a estar una semana entera Con la puta Con lo cual Podemos acabar la cama Ya podemos dormir Con Virginia Te imagino Grabamos Pero bueno Tenemos cama Tenemos hoguerita Tenemos sillas Tiene ahí algo de comida también Que bueno Ahora a partir de aquí Ya vais a ver lo que es El último stream El último directo que hice ya En el que ya sí que conseguí El amor de Virginia Y nada Vais a ver aquí todo el final Voy a dejar todas las cinemáticas Del final enteras Por si no las habéis visto El final ahí Con el final bueno Impresionante Que la verdad es que Mola muchísimo Empecemos Aquí estás la virginidad De Virginia Volgaría Has conseguido el logro De repente una cinemática Y va 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 Toma Y Kevin de repente Entra Con todo Todo con todos Todo este juego Se ha vuelto Interesante El otro día Estuve continuando la partida Para afianzar La relación con Virginia Pero bueno Me puse aquí A hacer Pues eso El muro de piedra Ahí va Que se nos prende fuego Todo el este Virginia de hecho Está Por aquí ¿Qué pasa Virginia? Entonces ahora está enamorada de mí ¿Cómo sé si está enamorada de mí? El otro día me senta Y se sentó conmigo Y con la mano No, no me tocó Si le haces una jaula Técnicamente la puedes encerrar Lo cual no creo que sirva mucho Para conseguir su amor Por cierto Cuando pasa un conejo Virginia a veces le pega una patada Pasa un conejo Y Virginia hace Le mete una patada Y luego se lo come Como acaba de hacer ahora Y vamos a hacer ya el final A ver si Virginia Ya es nuestra Haz de una cama Y acuéstate Tengo una cama De matrimonio Construida En la base de la playa Pero ella nunca llegó A utilizarla Pero claro Luego hice La cabaña de madera Y creo que la cabaña de madera En el mapa No consta como refugio Con lo cual Igual Virginia No lo detecta Como la zona A donde ir Porque luego hice La casita esta aquí Y sí que Se ha quedado aquí siempre Pues ya está Luego Ya tenemos aquí Cuatro alturas En nuestra casita Grabamos Nos vamos ahora A la otra parte de la isla Vamos a ver si ¿Te imaginas que se me muere Kelvin? Y no consigo el final De Virginia Y Kelvin Si me voy Prométeme que no te vas a morir Que como pierda el final Bueno Por tu culpa Ah por cierto Virginia en esta parte de aquí Siempre 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 Se va a la cascada Lo cual está bien Porque en este juego Han implementado Que el Mayotte Cuando se moja Se transparenta Vamos a ver si ahora Conseguimos el final Y si no pues Ya no sé qué hacer Y si no Diosito Ayúdame Por favor No caigas en la tentación Estás casado ya De hecho el otro día Se le conté a mi mujer Tuve un sueño Que yo pensé Me cago Ni es que ni en sueños Tuve un sueño Que había una chica Que se me acercaba Y ligaba conmigo tal Y yo le decía No, no Que estoy casado Y me desperté Y pensaba Pero que es un puto sueño Coño Aprovecha Sí Sí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Ahí estamos Pa' dentro Vale, si te agachas Puedes apurar mucho mejor Lo de los troncos Para que te empuje Más fácilmente Si hubiera una forma De abrir esto Y yo No hace falta abrirlo Y si tienes Unos cuantos palos El mundo es tuyo Y ahora por aquí Trucu, 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 tru Unos cuantos Por cierto Se pegan entre ellos Si vas andando así Iba a decir No te dan Muchas veces no te dan Algunas sí Pues bien Al final no se sale bien La jugada Pero Ahora por qué Los palos no me sale No sale Ahora Y ahora cae hacia atrás Ahora sí Ahora sí Estamos en el otro lado Vale, ya está Y vamos a ver Virginia Por el amor de God Vamos a ver Si el amor de Virginia Era sincero El amor, chicos Apreten sus anos No, no, no No, no Me quiere Me quiere Virginia Me quiere Virginia Ya estaba enamorada de mí Claro, como no te lo avisa Como no te lo avisa Vale, vale, vale ¿Qué nos ha llevado solo? ¿Nueve directos? ¿Puede ser? Intentándolo un montón de veces Pero todavía no estaba enamorada Pero hoy por fin sí que estaba ya enamorada A la primera Efectivamente a la primera A la primera, chicos Nueve directos Que habremos estado Unas 30 horas Me costó menos pasármelo entero Empezando de cero Que habiendo hecho esto que se supone que era con técnicas de speedrun Pero claro Llegar hasta el final del juego con técnicas de speedrun Es fácil Lo difícil es conseguir el amor de Virginia Eso es lo que lleva tiempo Pero bueno Disfrutemos de esto Bueno, y ahora faltará la batalla con los Que a los, por cierto Le hemos puesto 40.000 trampas De estas del pincho A ver si se las traga y pierde un montón de vida Que esto yo creo que es Los humanos en el futuro Que lo harán para volver al pasado Para intentar cambiar algo Porque fijaos que había una nave espacial humana En una cueva Una nave humana Que venía del futuro Y esa ciudad Se ve bastante humana Pero futurista Teorías Teorías, chicos La pistola tiene Virginia Sí Pero bueno Así ya puede Es verdad Bueno ¡Virginia! ¡Ay! Virginia, por favor Que hay gente mirando Pero no han muerto O sea No puedes llegar al final Y que luego Virginia se te muera ¿No? ¿O qué? Espero que no Creo que no Pero ahora le tengo que pillar La pistola a Virginia ¿O puedo intentar cargarme Al boss a base de atropellos? El otro día Lo matamos atropellándolo ¿Pero cuántas veces hace falta atropellarlo? Bueno, primero Vamos a traerlo hacia los pinchos Y por Granadas Y a los pinchos ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? ¿Qué había en el cubo? ¿Qué había en el cubo? Oh, tenemos el arco No, no No tengo puesto el arco ¡Mi coche! Espera, espera, espera Tengo que darle de refilón Ahí va Mira, sí le he dado Pero no me ha frenado del todo ¿Te imaginas que lo matan los caníbales? ¿Y es el caníbal el que se va con Virginia? Sí, se están pegando Puedo aprovechar y atropellarlo Mira, mira, pum Tiene para atrás, tiene para atrás Otro atropello Mientras va con el caníbal Eh, que lo de atropellar Hace una barbaridad de daño Hace una barbaridad de daño Lo de atropellar Por cierto Virginia Virginia Ahora aparecerá, ¿no? Estaba en el cubo Dios mío, están viniendo Se están acercando A ver, y ahora tendrán que venir Uno, Kelvin y Virginia, ¿no? Tendrán que empezar Ah, bueno, claro Ahora falta lo del amuleto Que nosotros ahora decidimos irnos Lo del amuleto ya lo... Bueno, el amuleto, digo yo El artefacto ya lo hicimos La sola fita Y convertimos ahí todo en dorado Que molaba bastante, la verdad Mira, Virginia, Virginia Con la escopeta ¿Dónde saca la escopeta? A buenas horas Por cierto, ha hecho lo de saltar Encima del coche Del capó De las películas Pero de un helicóptero Con lo cual ha pasado rozando Las hélices Y nos ha matado de milagro Vale, vale Final bueno, chicos Final bueno para nosotros Los del otro helicóptero mueren ¿No? Una lástima Una lástima Madre mía Ah, me había fijado CIA Son helicópteros de la CIA Allá a la derecha lo pone CIA Ah, no, CIA Bueno, esta la... Igual ponía policía Cuando se cierre la puerta Se verá Claro, es que la puerta Tapaba un trozo No es de la CIA Ok ¿Lo ves? Las cinemáticas se quedan todas Como que les falta ritmo Hay cosas que están bien Y otras cosas que Oh no Claro, igual ponen CIA Pero con lo de la puerta Para que se suponga Que es la CIA Pero por si les dicen Algo de Imagen de la De la agencia O lo que sea Que no pueden usarlo Dicen No, no, es que la puerta Tapa y ponía policía En español Policía Bueno chicos Finales buenos Finales buenos Este es el final Bueno, bueno Con Kelvin y con Virginia Con el amor Aunque Primero sale este Sí, vale Primero sale este Si no lo habéis visto Pues la dejamos aquí A ver Este Esta historia De Timmy está guay Y qué tal esto Que ahora tú piensas Y cómo es que El médico este Sabe lo que es La sola fita ¿Por qué dices ¿Sola fita? ¿Cómo el médico Sabe la sola fita? Sí, se supone Que sólo está En la isla Y era algo secreto Ahí de los Pazton Y todo eso Esta es el Ahora la historia De Kelvin La primera parte Que está ya Acabando la casita La casita De The Forest ¿Ves? Esa es nuestra Casita de The Forest Oh, gracias Bueno, porque las zapatillas Van a juego con el pijama Por cierto Pijama de seda Mira cómo brilla Eso Eh, dinerito Ay, rompiste la casa Te mato Hacia ahí Eh No pasa nada Lo volveremos a hacer Juntos Y como una familia Oh Virginia Claro que estaba Medio muerta Ahí en lo del cubo No vayas a la luz Cinco meses después Oh Virginia Y detrás está Kelvin Detrás está Kelvin Se ha quedado Es nuestro hijo Lo hemos adoptado Hemos adoptado A un señor De 40 años Es cosa mía Virginia está embarazada ¿Tiene barrigote? ¿Ha habido amor? ¿Ha habido amor? Por cierto Tiene tres brazos No me he fijado Claro Si no tiene tres brazos Que es que se los han Estepado quirúrgicamente Rollo operación O porque Ha desmutado Con la sola cita Porque ahora también Tiene tres piernas Tiene dos Tiene dos brazos Y dos piernas Tiene dos brazos Y dos piernas Por cierto Va un poco rápido Este quiere Quiere acabar Con su vida Ha desmutado La sola cita La ha curado Realmente Claro De hecho En el final Ahora aquí Vemos que Con la sola cita Timmy consigue curarse Y de hecho Con la sola cita Se monta Una empresa farmacéutica Que cura Todos los males La cura milagrosa Ahí lo pone La sola cita La cura milagrosa O sea Que también Quita las mutaciones O sea Que Virginia Pasa a tener Dos piernas Sigue manteniendo Dos nalgas Porque antes Ya tenía dos nalgas Ahora solo tiene Dos piernas Y dos brazos Ha perdido Un sobaco Eso sí Timmy Leblanc Que empieza Una nueva A más caridad Se hace una empresa Farmacéutica Pero rollo de caridad Y cura A todo el mundo Con la sola cita O sea Que no va Por la pasta Como Sahara O los Pafton Sahara era Los de Forest Nuevas investigaciones De la sola cita Claro Y luego ya veremos El Grand Sons of the Forest Los nietos del bosque The Forest 3 Ya veremos ahí la historia Por donde va Porque aquí realmente No ha ampliado nada De la historia del 1 Ha contado más cosas No ha explicado nada De lo anterior del 1 Simplemente Ha metido más artefactos Alienígenas Más historia Más historia Como si lo del 1 No hubiera pasado Como si no hubiera existido Sí que hay parte De la historia Porque nosotros Se supone que somos Un periodista Al que ha contratado El padre de Timmy O sea El protagonista De The Forest Porque hay una carta Que se ve en plan De este periodista Es el que me hizo El libro O sea Nosotros escribimos El libro De la historia Del The Forest 1 Y ahora nos contrata Para que vayamos a la isla A investigar aquí Lo que está pasando El siguiente será Father of The Forest El padre del bosque Timmy Pharma Y ahora se supone Que Timmy La empresa de Timmy Compra una isla Que tiene la mayor Concentración Las mayores reservas De solafita del mundo Es Genia Porque ahora ya no es Virg ¿No? Ahora es solo Inia Aquí te lo pone Timmy Leblanc Ha desaparecido Pues en el 3 Cuando lo saquen Ya veremos Igual tenemos que Rescatar a Timmy En otra isla Con otros artefactos Con otros mutantes ¿No? Me imagino Pues lo hemos conseguido Chicos Así que Hasta aquí va a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y crees más Dale a like Suscribiros Para no perder Futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah